No se va, se va a subir, se va a subir Ay, subanse a la banca Ay Si mi Ramiro, cuídate me iba No, no, no A ver si se quiere bajar Si, si no ya estamos aquí, mira Vas a travesito, vas a travesito Oye, no digo la camioneta Aquí, ahí, ahí ¿Cómo estás? Buenos días, qué onda Oye, qué gusto verte Qué bueno que te vemos Porque todo lo indica en que te encuentras mejor de salud En todo lo que cabe Baja tu micro Sí, perdón Ah, ya estás muy emocionada porque regresas Estoy muy agradecida por la gente que me ha mandado mensajes de amor De cariño, de las manifestaciones de cosas tan bonitas Yo les agradezco de todo corazón Y les pido con todo mi alma oración para toda la gente que está enferma Y la gente que está mal Y por otra parte también les quiero pedir que no le pregunten, por favor, a la Monse Nunca por mí, cuando tenga yo episodios así porque a la Monse no le gusta que le pregunten por mí Pues con mucho respeto, Yolanda Yo, por favor, no lo hagan con respeto Se lo agradezco, pero no lo hagan Yolanda, ¿qué? He tenido una semana muy cansada Estábamos muy preocupados por ti, por todas las imágenes que habías compartido y por todo lo que se decía Sí, 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 sí Me las compartí porque había una confusión de que yo había entrado a la clínica por una recaída Pero yo no tuve ninguna recaída y si le hubiese tenido que tiene Pero nada más quería aclarar para que no hubiera una confusión ¿Qué fue lo que te dijeron los médicos al final? ¿Qué es lo que tienes? Es muy largo Estoy cansada Estoy cansada y quiero agradecerle a la empresa y a la producción que me hizo el favor Porque nosotros nunca hemos faltado a trabajar, 23 años Es más, incluso hemos grabado como Zarrata dentro del hospital Y yo no vine a trabajar porque estaba en el hospital Y ayer no vine a trabajar porque estaba con las cosas de la medicina, del tratamiento Y hoy, de verdad, no puedo trabajar Sin duda, el trabajo es la mejor terapia, ¿no, mi querida Yolanda? Ahorita, para mí, no, yo quiero descansar Yo, yo estoy cansada Yolanda, se decía que era un tumor Jorge Carvajal lo decía por aquí No sé, déjame hablar con mi productora porque necesito hablar con ella Sí Y de todas las, bueno, ya nos dijiste de las oraciones que pedían Le quiero agradecer de todo corazón a la gente que me demostró de todas las formas su amor Quiero a la gente que no, que quiero, que me conoce, que hemos convivido A mis amigas que hicieron un grupo de oración Quiero agradecer a la gente que, amigos de mis amigos y de la gente que, esa energía tan bonita Yo no sabía que era tan querida, agradezco mucho ¿Temes por tu vida? Porque era otra de las cosas que Jorge decía Que incluso ya dejaste con él información por si te llegase a pasar algo a ti e inclusive a él Ah, sí, sí, pero estábamos hablando con el señor de un tema de, de, de un libro Ajá, sí ¿Pero te han amenazado? No También manejaban que a lo mejor te habían hecho algo Brujería Brujería Rena, estoy cansada Ya, ya, ya estoy cansada, de verdad Y mira, tengo un problema de enojo Que, que no se me ha quitado por la neurisma que tengo acá ¿Sí sabes? Entonces vengo a mi trabajo A, a, a No tengo ningún papel para justificación ¿Cómo se llama eso? Justificantemente Ah, pues tengo que traer mi tomografía o no sé qué tengo que traer o apenas, pero, pero vengo a... No, hoy vamos a grabar porque ayer te sentí a... Yolanda, pero es cansancio personal, cansancio profesional porque siempre te hemos visto trabajando y con toda la actividad Sí, pero hoy no tengo... Ayer me sentía bien, pero hoy no Entonces es, es muy prematuro porque había una cosa de un tumor, me dijeron que ya no Entonces hoy tenía la cita para el doctor, pero la cambiamos porque tenía que grabar Entonces yo tengo que tener mi prioridad, que es mi salud, ahorita Y, 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 y no me siento bien Estabas hinchada en la cara, también las imágenes que compartía Jorge Y, y, y muchos empezaron a decir que a lo mejor el tratamiento estético que te habías hecho... No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, ni siquiera, ni siquiera, ojalá, ahorita le despacio me dio a la Monza que... Porque el, este asunto lo tengo hace... Más de siete años, lo del ojo, más de siete años Sí Entonces, el, los episodios han sido más recurrentes Te ha dado miedo, has pensado que estabas cerca, estuviste cerca de la muerte Yolanda, por otro lado, los médicos Los médicos que te recomendaron, ¿es prudente que estés aquí para laborar, sobre todo por el cuadro tan serio que supimos, tuviste? No, 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 no es prudente Sin embargo, vas a cumplir con tu trabajo Aquí estoy Sin embargo, o sea, si vas a poder cumplir con... Sí, yo creo que ustedes también, aunque tengan cualquier tipo de enfermedad, uno cumple con su trabajo como pueda, ¿no? Sí Pero, este trabajo, yo creo que hoy no, hoy no puedo Pero, mañana igual me voy a sentir bien, o la próxima semana Y es lo que estamos platicando Monserrat y yo, porque, porque tenemos que tomar decisiones Y la verdad que la salud es, está primero que nada, muchachos, de verdad, un familiar, un enfermo, solamente te pueden comprender una persona que se siente mal Yo tengo el privilegio de ir a un hospital privado, primero la gente que no, la gente que espera la cita, que espera todo, que es bien cansado y hay que pensar en esas personas Porque uno en el privilegio, estoy muy agradecida, muy Te contaron de todo lo que está en redes sociales, Yolanda, en el sentido de que el mensaje que mandó la señora Verónica Castro, donde al parecer era hacia ti, de que todo es karma Sí, pero también está el dharma, también está el dharma, si tienes conocimiento del karma, también tienes que tener conocimiento del dharma, y vamos a practicar el dharma, ¿no? Con amor Lo importante es que tienes la actitud de vivir, ¿no? Yolanda Lo importante es que tienes esa actitud de vivir, de salir adelante Sí, todos debemos de aprovecharla ¿Crees que Verónica Castro si quiere algo en contra tuya? Que si te desee algo malo No ¿Por qué? Por el mensaje, que todo el mundo dio por hecho que era hacia ti, por el supuesto daño que le habías hecho De mi boca nunca he dicho ninguna mentira, ni la voy a decir Y aquí estoy ¿Puedo bajarme acá, por favor? Perfecto No, gracias, y ojalá que te mejores, de verdad, y si ya te ves mucho mejor de la cara Disculpa, Yola, nada más para precisar, no alcancé a escuchar y no sé si lo comentaste ¿Cuál es la indicación médica cuando tienes que regresar al doctor? ¿Qué es lo que sigue dentro de este proceso? Pues es un proceso, Magali No sé Apenas ayer me dijeron que no era un tumor, y después tengo que ir mañana Te dije porque me habían dado la cita para hoy, pero tengo que grabar Y... y adómenos a la próxima, Román Oye, bendito Dios que no sea el tumor, y bueno, primero Dios que todo esté bien, de verdad, de corazón te lo deseo Te agradezco Magali, pero, y fíjate que hay muchas personas que tienen, este, tumores y lo han, y digo, y se, y yo... Y lo han detectado a tiempo, y se lo están muy bien Sí, la ventaja es que yo no tenía por el... no tenía un problema motriz, que eso fue lo que me dijo el doctor, muy importante Y hoy... Hoy estoy cansada, te veo Yolanda, comentabas que no se le pregunte a Monse, pero, eh, nada más para que tengas por entendido que es una persona que queremos en el medio Sí De la farándula del espectáculo, más allá de lo que podría significar un chisme o algo así, es una persona que importa para los medios Pero, mucho, y yo, y yo con todo respeto les pido, por favor, que no le pregunten por mí No le pregunten por mí Miren, es que en cuestión de salud, yo siempre voy a estar, adoro a Yolanda y saben que somos hermanas y todo Pero en cuestiones de salud, hay cosas que son muy delicadas y cada quien, yo creo que tiene que dar, si quiere dar explicaciones de su salud, tiene que ser alguien más Entonces, este, a mí sí me ponen entre la espada y la pared, porque tampoco sé toda la información Y yo sé que hay días que ella está mejor, yo les he dicho que ella estaba mejor Hoy no se siente tan bien, ayer estaba bien, como dijo ella, se sintió mejor, entonces, pues no sé, hasta que... Es que, te buscamos yo creo que por que es la persona más cercana a ti que tenemos Si pero se cansa tambíen, entiendes? y aparte ni siquiera sabía, no Si, porque yo, yo empecé con un vómito y y y y diarrea y después acabé con una cosa en la cabeza. ¿Sentiste que te quedabas ahí? Qué buena pregunta. Lloraba ahorita que llegaste, el verte obviamente con todo lo que estás sufriendo a nivel de salud y verte llorando tan vulnerable por toda esta situación de presión, en ese sentido los médicos te recomendaron, no sé, algún apoyo emocional para que, obviamente lo más importante es tu salud y también que estés bien en cuestión de ánimo, porque tú sabes que para salir adelante con una enfermedad siempre es bueno pues que el paciente esté lo mejor emocionalmente que te pueda. Sí, y yo creo que lo mejor, este, cualquier paciente tiene que descansar, ¿no? Descansar, y yo, y yo no, no, no lo he hecho. Ayer sí me sentí bien, y después eso me, me volvió a dar lo del, lo del, lo del ojo. Y este, y no sé, si yo te enseño mi tomografía y mi D, pues mi otro, si me la puedes leer, o sea, no te dan la respuesta rápidamente, entonces es cosa de esperar. ¿Hay algún diagnóstico correcto que podamos manejar hasta el momento? No, Reina, ¿sabes qué? No lo compartiría, ya no, ya no, porque fue, fue muy, es muy cansado, y luego hay muchas cosas, a mí me, yo estoy bien agradecida de verdad con, con tanto amor de tantos amigos y de verdad que las oraciones llegan. Y tú me acabas de hacer una pregunta que me parece, este, no sé si imprudente de tu parte, porque me la has hecho como tres veces que se me da miedo la muerte, todo el mundo se va a morir, todo el mundo en este momento se va a morir, o sea, todos podemos pasar por ese episodio, pero también podemos pasar por momentos de milagro, porque los milagros existen. Y darte cuenta que tienes un que te quiere. Porque hay episodios y hay muestras de amor, y tú no tienes idea, el prender a la veladora a alguien, esa luz emana mucho, esas luciérnagas a mí me iluminaron mi camino, o sea, yo estoy aquí de milagro, y yo los quiero mucho a todos ustedes, y los respeto y respeto su trabajo, y a la gente que me está viendo, a donde llegue este mensaje, nada más que Dios los bendiga a todos, y a sus enfermos, a la gente que está en la cama, a la gente que tiene un dolor, o la gente que tiene un amigo a la distancia y se mortifica por su salud. De verdad, la salud es muy importante, obvio, lo más importante. El trabajo también, pero vamos a hacer una pausa, porque quiero respetar mi cuerpo, y mi salud, y mi bienestar. Necesito hablar con la productora, porque yo me quiero ir a mi casa, en este momento. Muchas gracias, muchas gracias, y que te mejores. Gracias. Gracias, gracias. 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 Perdón, perdón, perdón. Perdón. Gracias, por favor. Vamos a hacer un saltito para atrás Para hacer más aspectos Para atrás Para atrás Gracias Yolanda Te queremos Permiso chicos Gracias compañero Gracias Gracias ¡Gracias!